Hoy recibió el comando de policía del Magdalena Medio el coronel Farley Forero Benítez, quien presentó juramento como nuevo comandante en ceremonia de transmisión de mando realizada en Barranca Bermeja. Es un sueño hecho realidad, desde el inicio de mi carrera institucional, pues es lo que uno espera llegar a ser comandante del departamento. Hay mucho trabajo por hacer, vamos a buscar en donde podemos fortalecer nuestro trabajo, trabajando de la mano con la ciudadanía, articulando con nuestras autoridades civiles y militares, para que ganemos todos, la ciudadanía, comunidad y policía. El alto oficial, quien ahora recibe las riendas del comando de policía del Magdalena Medio, viene del Tolima, en donde hace algunos años también fue oficial del grupo GAULA de este departamento. Llevo 30 años de carrera institucional, me había desempeñado en mi vida institucional, duré 17 años trabajando en la dirección antisecuestro y extorsión, posteriormente estuve como comandante operativo en el Urabá y posteriormente en la metropolitana de Ibagué y ahora acá asumiendo este reto. Su trayectoria de más de 25 años en la Policía Nacional le ha dejado grandes reconocimientos por su labor realizada, entre los que se destacan más de 40 condecoraciones y más de 200 felicitaciones por parte de la institución, gobernaciones y alcaldías en donde ha elaborado.